Amigos de YouTube, muy buenas tardes, soy Jetbook con un video más de Pokémon Titan Hardlock Compañeros, bienvenidos a un nuevo capítulo de este gran juego Donde recordarán que en el capítulo pasado Nos enteramos de algunas cosillas ahí medio extrañas que tiene el líder del gimnasio Que para serles honesto, ni me acuerdo de su nombre, Lair, algo así No recuerdo, la verdad es que no me acuerdo del nombre del líder del gimnasio Pero encontramos muchísimas cosas, nos dijeron que no es una muy buena persona Pero pues bueno compañeros, hoy se viene Espérame, a ver, perfecto, listo Hoy se viene compañeros lo que es la batalla del gimnasio Vamos a ver si podemos conseguir nuestra octava medalla de Areteya Y con esto obviamente tenemos nuestro pase directo para irnos a lo que es la liga Pokémon Entonces, esta serie no ha sido facilita, ustedes lo han sabido Pero pues compañeros vamos a iniciar lo que es el gameplay y vamos a ver que tal nos va ahora Quiero comentarles algo, Pokémon más fuerte del líder del gimnasio está a nivel 53 Por lo tanto, todo mi equipo, bueno casi todo mi equipo, ya lo dejé a nivel 56 No tengo ni la más bonita que dar idea de cuál es el gimnasio Pero sí quiero comentar algo, Fernando es el Pokémon que más seguridad me da Y yo creo que de mientras no está tan mal que vaya a nivel 55 Y es que el problema es que en toda la zona esta de Punta Cala, de Ciudad Flamenco, todo esto Hay puros Pokémon de fuego, entonces no puedo levelear, no pude levelear tanto a Fernando Me faltó un nivel y pues la verdad es que ya no me va a dar tiempo para poder terminar de levelearlo Entonces, ya saben que Fernando de todas formas, aunque no esté a nivel Siempre más o menos se termina poniendo al mismo nivel, entonces no hay problema Pero ahora sí compañeros, después de tanto bendito choro Vamos a comenzar con lo que es el gameplay del día de hoy Hoy nos vamos directamente a pelear contra el líder del gimnasio Que por cierto, aquí está el gimnasio Pues venga, vámonos por allá, déjenme ver porque tengo la duda A ver, el gimnasio del líder leso, era leso Vale, el hombre que brilla como fuego propio Pues vale, vámonos para adentro compañeritos Y vamos a ver qué tal nos va en este bendito gimnasio Es fuego En este gimnasio son maestros de tipo fuego No, pues olvídenlo Fernando, no voy a poder ocuparlo A ver, el gimnasio es tipo fuego Si quieren llegar a esta líder manipula las corrientes de vapor No te confíes por llevar a un tipo agua en tus filas Estos tipos saben enfrentarse A ellos Vale, pues a ver, entonces Vamos a ver compañeros Porque de inicio, el gimnasio es fuego Por lo cual, déjenme ver si le puedo poner a Eh, tumba roca Ta 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 Corpulencia, paz mental, psicocarga, garra dragón ¿Qué podría ponerle a mis Pokémon, carajo? Avalancha podría ser Roca afilada podría ser Acróbata no Escaldar, pero es que escaldar no puede prenderlo nadie Energy ball no Aire afilado, tumba rocas Estoy entre tumba rocas y avalancha Pero saben qué, yo creo que mejor Es que, es que tumba rocas baja la velocidad Eh, roca afilada podría ser bastante daño Aunque Saben qué Ya sé a quién se lo puedo poner A ver, vamos a ponerle roca afilada A este Zerfan Claro que puede prenderlo Zerfan Y quiero que vean algo Zerfan aprendió un ataque Nuevo compañeros Y ahorita se los voy a mostrar Vamos a borrar un movimiento Y el ataque que acaba de aprender Es puño dinámico Recuerden La habilidad de Zerfan hace que no falle los ataques Así que puño dinámico Siempre va a pegar Tajo cruzado tiene más eficacia Puede ser crítico Pero, bueno, tiene más poder Pero pues yo creo que esto de que pueda confundir También nos puede servir bastante Bueno, ahora Vamos a quitarle Yo creo que el Es que demolición ya no me sirve con el puño dinámico O sea, tenemos cinco Pues sí que podrá servir A ver, vamos a quitarle puño trueno Vamos a ponerle roca afilada Después recuerden que podemos hacer Que lo pueda volver a aprender Zerfan Entonces no hay problema Ahora, roca afilada Creo que también lo puede aprender Gau Si no mal vi Zep Gau lo puede aprender Zora lo puede aprender Es más, hasta Adi puede aprender el roca afilada A ver No, Zora no Zora no No, 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 no No quiero No, dejar Zip Y yo creo que sería bastante interesante Que se lo pudiéramos poner a Gau A ver Es que tiene VT Le quito puño fuego Puño fuego Se lo puedo volver a poner Y vamos a ponerle roca afilada Claro Vamos a ponerle roca afilada A este Gau Creo que esos movimientos compañeros Nos pueden venir bastante bien Para lo que es el gimnasio Y ahora Ya pusimos movimientos ¿Qué nos hace falta Para poder iniciar este gimnasio? De inicio De primeras Pues hay que quitar a Fernando Hay que quitar a Fernando Vamos a poner a Adi De primer Pokémon yo creo Y no saben que Vamos a poner a Zora Sí Vámonos con Zora de primer Pokémon Y pues ahora sí compañeritos Vamos a iniciar lo que es el gimnasio del día de hoy Cinco benditos minutos pensando Cómo le vamos a hacer Pero es que recuerden que Pokémon Aparte de gameplay Es estrategia Vamos iniciando lo que es el gameplay Vámonos con la primer batalla de gimnasio Y que sea Lo que tenga que ser Venga A ver Y vamos a inmolar dos juntos Pues ahí compañeritos Iniciamos lo que es la batalla Recuerden Octavo bendito gimnasio Dale Tejam Vamos a pelear contra el tragafuero Austin Que quiere luchar Y trae un Torqual Saludcito compañeros Vale Vámonos con Terratemblor Para el Torqual ¿Saben qué? Se acuerdan que yo les había dicho Que sería bastante bueno Que este Zora Hubiera podido aprender Este terremoto Pues miren Aquí hubiera sido bastante bueno Que lo hubiera aprendido Pero lastimosamente No tenemos compañeros El terremoto Tenemos Terratemblor Pues bueno No hay tanto problema Me azotan al Zora Vamos a hacerle Ahora sí Terratemblor Yo creo que debería ser suficiente Aunque ya se puso Defensa férrea El Torqual Pues miren Si lo aguanta todavía Me hace humareda Mientras no me queme Todo está bien Perfecto Pensé que iba a quemar Pero no Recuerden Tenemos dos ventajas Compañeros En este gimnasio Zora es dragón Y es tierra Que quiere decir Que recuerden Que el tipo de dragón Por sí solo Es resistente al fuego Bueno Resiste el fuego Y es tierra Pues imagínense Que va a pasar A ver Viene un Rapidash No vamos a cambiar De todas formas Zora ya está bosteado Vamos a aventarle Terratemblor Y yo creo que debería ser suficiente Para poder reventar al Rapidash Que es nivel 53 Está bosteado Ahí está Debilitado compañeros Y creo que aquí Creo que aquí Se acaba de hacer la estrategia Para poder enfrentar Al líder de gimnasio Si hay algún Pokémon Que me permita Hacer danza dragón Lo voy a hacer No tengo más No puedo Tengo a Adi Podemos hacer Varias estrategias Yo creo Contra este bendito Gimnasio fuego Pero bueno Ya le ganamos Al primer Ayudante del gimnasio Vamos por acá Me va Ah perfecto Venga Ahora es con la segunda batallita ¿Te da miedo el fuego? Pues no La verdad es que no Vamos a acompañar La segunda batallita Vamos a pelear Ahora contra el traga fuego Aiden Quiere luchar Y viene un Magmar Magmar A ver Este danza dragón Es que puño Puño trueno Tampoco me puede hacer nada Porque soy inmune Día soleado Vale Sube la potencia De los ataques De tipo fuego Pero ya soy más rápido Ya estoy A más dos en ataque Tenemos la tierrita Recuerden también Lo que es la arena fina Para aumentar la potencia De los ataques tierra Y pues miren Prácticamente No sé por qué me date Que así va a ser La historia compañeros Contra el líder De gimnasio Pero a ver Una vez que es hora Llega el nivel 57 Voy a poner a Adi Aunque Aunque si me ponen eso Es que saben que Si me ponen el La sequía No voy a poder ocupar a Adi Porque la potencia De los ataques agua Disminuye Disminuye Pues a ver Si me cerca He debilitado también Supongo yo Que debería de haber Algún Pokémon Que ponga sequía Podría ser Un Charizard Y Bueno Mega Charizard Y podría ser Aquí tendrán Megas Si tienen Mega compañeros Estamos en problema A ver Ya le ganamos a la Aiden Vámonos poco a poquito A ver Zura llegó a nivel 57 Ahora vamos a hacer el cambio Y vamos a sacar Yo creo que a esta Adi A ver Cambiar Vámonos Vámonos con Adi A ver si puede llegar También a nivel 57 Activamos el gato Y ahora Podemos ir para Acá Para allá Vale Para allá Para allá Y aquí está la siguiente batalla Venga Soy traga fuego Desde chiquito Pues a la edad A las compañeritas Tercer batalla En fila Vamos a pelear Ahora contra el traga fuego Meribald Viene un Charmeleon Debe de tener un Charizard No sé por qué Me late Que debe de tener Un Mega Charizard Y es el líder De gimnasio A ver Lanza llamas Si ya me sacaron Charmeleon Debe de haber Un Mega Charizard Y de cajón En este bendito gimnasio Para ponerme la sequía ¿Qué otro Pokémon Puede poner sequía? Lo puede apen Ah Nightales Creo que puede poner sequía Nightales ¿Quién más Puede poner sequía? ¡Qué bendito! ¿Otro Pokémon Puede poner sequía? No tengo ni idea Sé que Mega Charizard Y lo puede poner Nightales Lo puede poner ¿Algún otro Pokémon Que pueda poner el día soleado También? Ah Ya, 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 ya Pues a ver Yo creo que no la tenemos Tan fácil compañeros O sea, como yo hubiera pensado Inclusive Adi ya me la reventaron Vean cuánta vida Le dejaron A ver Vamos a cambiar esto El paisano Le cambió algún ataque No me acuerdo No, puño trueno A ver ¿Saben qué? Al paisano Debería de ponerle Otro ataque No sé si puede aprender Roca afilada también Si puede aprender Roca afilada Sería súper genial No, no puede Pero sí que puede aprender Avalancha Y tumba roca Si no mal recuerdo A ver Espérenme Espérenme, espérenme Eh, tumba roca Es para que les baje la velocidad Pues yo creo que no será tan bueno Podría aprender también Recuerdo lo que es el El surf Pero después no se lo podría quitar Entonces pues como que no A ver Avalancha sí que puede aprenderlo Vamos a hacer que aprenda Avalancha el paisano Sí, sí, sí Venga, vamos a quitarle Puño trueno ¿Vale? Ya saben que el puño trueno Siempre es el movimiento Que vamos a estar modificando Para lo que es este Pokémon Ahora Eh, vamos con el paisano O vamos con Vamos con el paisano Venga Ahora es para allá Vámonos con la tercera batalla En línea A ver Aquí Eh, para allá puedo avanzar Sí, venga Ahora es tercera batalla Voy a hacer un barbacoa Con tus Pokémon Pues sale Vámonos compañeritos Tercer batalla en línea O cuarta Ya ni siquiera Cuántas batallas van Vamos a pelear Contra el traga fuego Yilen Yilen Makargo A ver Vámonos con Avalancha A ver ¿Cuánto le puedo bajar Al Makargo? Vale Pues la humana La aguantamos Sin problema La Avalancha Revienta al Makargo Y es que sí compañero Les voy a repetir Esto es de verdad Estrategia Recuerden que estamos jugándolo En el modo difícil O bueno En el modo desafío Entonces Aquí Tenemos que hacer estrategia Sí O sí No hay más Y vámonos con la siguiente batalla Luz Fuego Destrucción Ahora Siguiente batallita ¿Cuántos gatos más tenemos que activar? A ver Vamos a pelear contra el traga fuego Castro Trae un Pokémon Tortunator Este sí que es dragón A ver Bostezo Sofoco Venga paisano Aguanta el sofoco Y que no te quemen Perfecto Se acaba de bajar el ataque especial El Tortunator Perfecto Está dormilado Si no mal recuerdo Este sí es dragón fuego Tengo como que escasa No sé por qué Siento que es dragón Sí Dragón fuego oficial Ya me hizo el pulso dragón Claro que sí Me acordaba que era dragón Entonces me estaba equivocando Con este Con el Zalandit Ni modo Vámonos con la avalancha de nuevo El paisano le pega al Tortunator A ver si lo podemos reventar Y... No Le faltó tantitito Voy con fuerza Ya para terminar de reventarlo Vale Fuerza para Tortunator Va a caer debilitado Si me sale en Pokémon Fuego de Alola ¿Qué Pokémon tiene? Es que... A ver Vamos a usar la cabeza compañeros Y la lógica Si en el gimnasio de agua Que era doble Me sacaron un Pokémon Que ponía lluvia ¿Quién me dice que no? En este gimnasio Alguien me va a poner sequía O sea ¿Quién me dice que no? Eh... ¿Para dónde voy? Ah... Ya estaba el gato Y no lo activé En serio A ver Espérenme Déjenme activar ese gato Que me hizo falta Ah... ¿Cómo llegó el gato? ¿Cómo llegó el gato? Ah... Me lleva el carajo Voy a empezar con los fails O sea No puede ser posible Que apenas vaya iniciando Es para arriba Es que se me olvidó del otro A ver ¿Era por acá? Vale A ver Aquí está el segundo gato ¿Cuántos gatos más faltarán Para poder llegar contra el líder? A ver Para arriba Para arriba Ahí hay otra batalla Contra este Ya peleamos ¿Verdad? Sí A ver Contra el de allá Creo que no hemos luchado A ver Vámonos para allá Efectivamente Venga Hace un poco de calor ¿No? Pues sale Vámonos con la siguiente batallita Vamos a ver ahora Vamos a pelear contra el Traga Fuego Powers Quiere luchar Y nos avienta Un Darmanitan Híjole 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 No No puedo dejar al paisano Con Darmanitan Recuerden que este paisano Tiene ataques De tipo lucha Entonces vámonos con Serfan A ver Si puedo aguantar Cualquier ataque Del Darmanitan Este sí que me da miedo Machada ¿Qué se los dije? Pero sí se los estoy diciendo Vale Se baja el ataque Ah no Se baja la velocidad Vale A ver Roca afilada Machada de nuevo No me va a reventar Perfecto Se baja la velocidad De nuevo Y vámonos con Roca afilada Que no la falla Serfan Pero ya me lo dejaron Súper tocado Allá está Súper efectivo Darmanitan Que hay debilitado Y es que les dije Yo sé que Darmanitan Tiene ataques de lucha Y bien me pudo haber Reventado al Gao Vale Pues a ver Ya cayó el Traga Fuego Power ¿Cuántos más Faltarán para llegar Al líder? Por acá Pues ahí está Creo yo la puerta Para el líder A ver Debe de ser ya La puerta del líder Compañeros Pues vámonos a curar Vamos a curar el equipo Y después Se viene la batalla Contra el líder De gimnasio Recuerden Está en juego La octava Octava medalla De la idea ¿Creen que la pueda conseguir? ¿Creen que no? Ahora sí Hagan sus apuestas Señores Porque estamos a punto De retar al líder De gimnasio No sé Qué Pokémon Puede atraer De inicio Sé que debe de ser Algún Pokémon Que me pueda meter Esequía O que pueda meter Diaz oleado Como por ejemplo Arcanine Creo que puede aprender Sol matinal Y creo que puede aprender Aprender Puede aprender Puede aprender Este Diaz oleado Otro de fuego Magmar Puede meter Diaz oleado ¿Qué otros Pokémon Pueden Pueden meter Ese ataque? Ay No lo sé Compañeros Pero yo siento Que sí debe de haber Alguien que me ponga La bendita sequía Entonces A ver En vista de todo esto ¿Cómo vamos a iniciar El gimnasio? A ver ¿Podría iniciar Rudo Y meter De una vez A Zora Empezar A hacer Danza Dragón ¿Cómo vamos De pociones? A ver Espérenme ¿Cómo carajos Vamos de pociones? Poción Tenemos Dos Ah Tenemos Tres Tengo Restaurar Todo Dos Máxima Poción Y dos Hyper Poción Vale Esto ya La cosa Cambia Acompañeros Pues Vámonos De una vez Con Flygon Recuerden Que él puede Aguantar Bien Los ataques De fuego Y también Los ataques De Pues de fuego Ah Se me sube La adrenalina Solo de pensar En un buen Combate Pues miren Ahí está Leso Brinque Brinque Eso Y como un Volcán A punto De explotar Vamos Acércate Ok Espérate Espérate Porque a mí Ya me dijeron Compadre Que tú le tiras Parejo Hombres y mujeres Hombre Mujer O quimera Tú le tiras Pues ahí está Comeritos Foto O bueno Portada de la fotografía O la fotografía De la portada Como ustedes le quieran llamar Así Y pues bueno A ver Se acerca Compañeros El momento De pelear Contra Leso Estamos A punto De desafiar Al octavo Líder De Aleteña Creen que pueda salir Aquí como les dije Con todo el equipo Creen que me puedan Reventar Alguien Pues compañeros Eso lo vamos a ver Ya Vamos a iniciar Lo que es el gimnasio Y a ver Que tal nos va Pero que agallas tienes No sé quién No sé que soy el líder No sabes que soy el líder Más fuerte de la región Mis flamantes Pokémon arrasan Con todo lo que pillan Sin excepción Preparado para recibir Una buena paliza Del gran Leso Vamos allá Pues ahí compañeritos Vámonos Iniciando Octavo gimnasio Batalla contra Leso De Pokémon a Pokémon De Pokémon a Pokémon Vamos a ver De qué cuero Salen más correas Y Cinco Pokémon de fuego Naitens Tiene sequía Pero si hasta parece Que soy adivino A ver Primero Danza Dragón Para ese Naitens Bueno para Zoran Vamos a ver Cuánto Naitens Me deja bostearme A ver Nos subimos velocidad Para normal Perfecto Perfecto Vámonos Danza Dragón De nuevo Estamos a más Cuatro A ver Rayo solar Me va a pegar De una vez Porque está puesto El sol Vale Lo aguantamos Ahora sí compañeros Ahora sí Vamos con la mochila Vamos a ponernos Un hiper poción Eh sí Venga Vámonos con hiper poción Para Zora Y ahora sí Se viene el momento Compañeros Es más Es más Podría ser otro Danza Dragón Me hace paranormal Lo aguanto Vale A ver Lucha Claro Podemos Danza Dragón De nuevo Para Zora Estamos a más Seis compañeros Seis compañeros En ataque Y en velocidad Esto quiere decir Que lo que nos pongan Vamos a reventar Entonces a ver Eh Perfecto No nos hace nada Otra cosa importante Se está acabando La sequía Hiper poción De nuevo Y ahora sí compañeros Se viene el momento Para empezar a atacar Creo 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 Que con Zora Y con el primer La primera batalla Del gimnasio No me quemes Oh Pensé que me iba a quemar A ver No Pues de una vez Eh Terratemblor Para Naitles Debería de caer Debilitado Naitles Porque tiene Onda Ignea Y esa cosa Me puede quemar Ya se fue Compañeros Ya se fue La sequía Cosa Buenísima Primer Pokémon De este Leso Que cae debilitado Y viene un Arcanine Que me va a intimidar No quiero cambiar No Este me va a intimidar Ah No trae intimidación Oh Perfecto Vámonos con Máxima poción Para Zora Quiero ver Que ataques Tiene el Arcanine Venga Triturar Me puede bajar La defensa Y me la bajo Vale Vámonos Ya Ya no voy a hacer Experimentos Vámonos con Terratemblor Arcanine Debería de caer Es el nivel 58 Este es el 58 Cae debilitado Arcanine Compañeros Y ahora si Creo que este arroz Ya se coció Zora En teoría Se tendría que llevar Ya el gimnasio Está a más 6 en ataque A más 6 en velocidad Y viene un Cameru Terra temblor No tenemos terremoto Pero esa danza Dragón Compañeros Es lo equivalente Cameru Si cae debilitado No cae debilitado Trae banda Focus Oh Avalancha Zora 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 Perfecto Perverso Compañeros En sí Restaurar todo Banda Focus Es Inservible ahora Porque ya lo ocupó Por primera vez Venga Chai Cameru Allá está Cae debilitado Recuerden que el efecto De banda Focus Solamente Se puede utilizar Una vez Ahora Zora llega a nivel 58 144 de ataque 140 de velocidad Multiplíquenselo Por punto 6 Magmortar Ay Cosita Si no sale nada mal Compañeros Creo que este gimnasio Miren Facilito Un paseo Ay carajo Me espantó Porque iba bajando Poco poquito Pero sí Compañeros Este gimnasio Fue simplemente Un paseo Zora Buen Pokémon Y viene un oricorio A este no le puedo Meter A este no le puedo Meter Terratemblor Ah 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 Pero quiero saber Datos ¿Qué tengo Para pegarle Al oricorio? Garra dragón Lo reviento Si no A ver Bueno Que sigas ahora Si ya se aventó A los demás Pues este Por qué no Ahora Viene oricorio Nivel 56 Vamos a hacerle Garra dragón Y Compañeros Colorín No 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 Bájale más Bájale más Bájale más Ay Ah Se quedó un pece Tajo aéreo Zora Oh Por tantito Por poquito Compañeros Garra dragón Restaurar todo Carajo Bueno no importa No importa Restaurar Mientras no tenga Ataque rápido Venga Zora Métele el ataque Más fuerte que tengas Y ahora sí Colorín colorado Este gimnasio Se ha acabado Compañeros Ganamos la octava Medalla de Aretella Gimnasio facilito Un paseo Y todo Gracias a Zora Este Pokémon Le dije que en algún momento Nos iba a servir Y pues miren Como que no queriendo la cosa Pues se reventó A todo el bendito gimnasio De tipo fuego Una oleada Una oleada Igna Invade mi cuerpo Sensación que no he tenido Desde hace años Sea así pues Tú ya eres la victoria Vale Pues ahí está Comienitos Tenemos la octava medalla De Aretella Sí, sí, sí Y ahora Ahora sí me traje mi medallera A ver Eres un fenómeno Aquí tienes La última medalla De Aretella Pues ahí está Tenemos la medalla Calor A ver, a ver, a ver Y ya la tengo por aquí A ver Está entre esto Eh, sí Es esta Es esta Es esta Pérenme, pérenme, pérenme Pérenme porque Pues ya saben que no las tengo preparadas Porque no sé qué medalla Nos van a sacar Pues a ver Medalla compañeros Perteneciente a Canto Y pues aquí está nuestra medalla Ignea Que pues bueno Encanto es la medalla Calor Aquí está Tenemos la medalla Ignea compañeros Gimnasio Tranquilito Muy, muy relax Le doy a repetir Fue un paseo Lo que es este gimnasio Pero pues gracias a Sora A ver Venga Eh, las ocho medallas Que hay sido consiguiendo Te dan el derecho De presentar desafío En la liga Pokémon Anda Toma esto Te podría hacer falta Para no perder Estorbitosamente Contra el alto mando Vale Medan ya marada Y saben quién puede aprender Llamar a Adam Mi querido Magmar Recuerden que ya tengo Un Magmar O sea No, no, no lo olviden compañeros Tenemos un bendito Magmar A ver En fin Ahora si me disculpas Tengo que volver a mostrar Mis encantos A las preciosas damas Que me han estado Que me han espantado Hace un rato Vale Pues ya Pues ya compañeros Ya se hizo Este Este gimnasio Ya se armó La carnita asada Y pues bueno Estamos a punto De llegar Bueno Todavía nos hace falta Un desafío Bastante importante No lo sé No sé si en esta versión Que es un Un Hack Room No sé si aquí Me hayan puesto Calle Victoria No sé si haya Calle Ahí viene Ahí viene Lars Edpul Menos mal que estás aquí Ya sé que quieres Ir directo a la Liga Pokémon Y poder combatir conmigo Pero ahora tenemos Cosas más importantes Que hacer El equipo Zenit Se dirige al Monte Llama Al parecer Quieren utilizar La antigua estación De radio De la cima Para algún perverso fin Podré contar Con tu ayuda Una vez más En nuestra última oportunidad Para pararle En los pies Pues no Pues que dice mi mamá Que siempre no No vamos a poder ir A lo que es la Liga Pokémon Hasta ahorita No me han dicho nada De que haya Calle Victoria Entonces Yo digo que deben tener Calle Victoria Casi todas las versiones Tienen Calle Victoria No creo que un Hack Room Que hasta la fecha Bien hecho De verdad Que está este juego No creo que no Nos hayan puesto Un bendito Calle Victoria Pero bueno A ver Yo ganamos la octava medalla Compañeros Ahora nos dijeron Eh miren Déjenme ver Con este peloncito Que hay acá A ver Hola Eh eh Acércate Mira Mira que reliquia antiguo He conseguido En el mercado negro Será tuya Por 30 mil Pokédolares ¿Cuánto dinero trato? ¿Cuánto dinero trato? ¿Cuánto dinero tengo? A ver Eh 20 Ah si me sobra Me sobra A ver ¿Qué me vas a vender? Si es así A ver Véndeme ¿Qué me vas a vender? Cetro del faraón A ver No sé si ustedes Ahora si les voy a pedir Un poco de spoiler A ver Tengo duda compañeros Desde el capítulo pasado Hemos conseguido Unos ítems Que no tengo Ni la más bendita Que ganar idea Para que sean Como por ejemplo El cetro del faraón Y ya el otro La campana de cristal O sea ¿Para qué son estos ítems? ¿Para qué sirven? Si alguien me puede decir De verdad Se los agradecerá muchísimo Porque ya me quiero Quitar esta bendita incógnita De para que La campana cristal Y el cetro del faraón A ver Perteneció a un antiguo rey Estará relacionado Con el yacimiento Saeta Grabado de suikun Habrá algo en pueblo Saeta Tengo la duda Carajo ¿Creen que nos pueda salir Otro legendario? A ver Hola Soy la maestra De habilidades Puedo cambiar La habilidad Del primer pokémon De tu equipo Por el módico precio De 20 mil pokédolars Así que piensar bien ¿Quieres cambiar La habilidad Del pokémon Que llevas ahora Por mismo En el ¡Habilidades! A ver Espérenme Espérenme Compañeros Porque No, espérate ¿Qué estás haciendo? No, no, no No, no, no Espérenme A ver ¿Podemos cambiar habilidades? Les voy a preguntar A ustedes ¿Quieren Que cambie habilidades De pokémon? Porque compañeros Yo creo que sería Bastante interesante Poderle cambiar ¿A quién le cambio La habilidad? Es que no No, 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 no No O sea De este No le cambio Levitación Colector Pues No se lo podría Cambiar Por la inercia Que tiene Digo Con las inercias Que tiene Con Gao Mar llamas No sé Si Gao Pueda Este No sé Si Gao Pueda cambiar A otra habilidad Indefenso No se lo voy a quitar Clorofila No creo Pues es que Cebo Tampoco Le podría poner A lo mejor Lo que es El de Antiveneno Pero Reducir Vamos a curar No Nada Para que Vamos a dejar Lo que es El video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue Este capítulo Si no es así Por favor Apóyenme con un buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Si aún no han hecho Y recuerden Activar la campana Notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse De mi parte De mi mientras es todo Compañeros Soy Edmungo Les mando un fuertísimo Abrazo Y lo veremos El día de mañana Para ver Que es lo que pasa Con Lars Y pues a ver En que le podemos Echar la mano Cuídense Adiós